San Luis, comenzamos dando la mano con el medio, león adelante. Por acá, Gustavo, buenas noches. Hoy parece común que San Luis, un tanto distinto al del torno pasado, y especialmente en la salida, cometiendo muchos errores con la pelota, tratando de obviamente construir el juego, pero con muchas pérdidas de balón. Gustavo, ¿qué tanto te preocupa o ya te llega a alarmar lo que estás viendo el torno? ¿Cómo más se ve los resultados? Sí, buenas noches. Sí, seguramente hoy fue un partido donde tuvimos muy abajo para mí, casi en todos los momentos, tal vez en la primera mitad, defensivamente en uno u otro momento, pero al final seguramente fue un partido abajo, fue el peor partido conmigo aquí dirigiendo, y pues trabajar. Ahora, a partir del lunes, ya empezar a focar en el siguiente oponente, ver las cosas que pasaron en ese partido, algunas ya están claras en la cabeza, otras necesito me profundizar un poco más, pero seguir trabajando, es lo que creo en el trabajo y en la preparación, tanto en los buenos momentos, cuanto en los malos momentos, y seguramente vamos a salir de ese momento que estamos pasando ahora. Sí, para mí es un conjunto de factores, pero antes de eso, yo siempre hablo que para mí una cosa es performance y otra cosa es resultado. Hubieron resultados en esa secuencia última que no nos salió favorable, pero habíamos jugado bien. Hoy no nos salió el resultado y tampoco el performance, y ahí sí es momento de empezar a estar un poco más atento a eso. Sabíamos que iba a ser una secuencia muy dura, jugamos contra Pumas, Monterrey, Tigres, Chivas, Cruz Azul en la secuencia, con algunas bajas que tuvimos en el equipo, con refuerzos que todavía no están listos, que no pueden estar aptos a jugar como nos gustaría, y es pensar en eso todo y ya empezar a encontrar soluciones a partir de lunes para que contra Tijuana ya empecemos a cambiar esas cosas. Gracias, Lava, Noruega. ¿Qué tal? De este lado, Gustavo, de Fox Sports. Contrarte por tres futbolistas en específico. Primero, Andrés Sánchez, ¿cómo está? ¿Qué sucedió en este calentamiento? Segundo, el regreso a Don Ray Bilbao, ¿cómo lo viste ya de titular? Y tercero, hablabas de los refuerzos. ¿Cuándo estará ya, Filipe, para poder jugar con ustedes? Sí, Andrés sentió un piquete en el calentamiento, por eso acabamos cambiando por Urtiaga. Unai hizo un procedimiento en la espalda baja, y por eso que no había jugado hasta ahora, pero acabo de hablar con él y se sintió bien y todo, tal vez un poco cansado en los minutos finales, pero de la espalda ya no preocupa más, y es uno de esos que nos estaba también haciendo falta en el inicio del torneo, y ahora lo tenemos, no solo por el jugador que es, pero también por ser un líder del grupo. Y el tercero, Ian Filipe, llegó con un esteramento en el posterior del muslo, grado 2, y a partir de mañana, ya, mañana no, perdón, a partir de lunes ya arranca con el grupo, entonces solamente ahora, que va a arrancar con el grupo, creemos que aún va a necesitar de un tiempo para se adaptar a la altura, a la idea de juego y todo, pero ojalá esté listo lo cuanto antes para ser una opción más para nosotros. Gracias, las últimas preguntas de Melo Izquierdo y te veremos acá al frente. ¿Qué tal el profe Leal? Armando García para Narraciones Crab. En algún momento de la temporada pasada, era muy importante Murillo, jugador que ya no está en el club. ¿Qué tanto ha pesado esa baja, profesor, en este San Luis de esta actualidad? Sí, Murillo y Dieter fueron dos jugadores que perdimos, que estaban frecuentemente en el once inicial del torneo pasado, pero yo no puedo me quedar enfocado en eso, porque ya están, ya se fueron, tenemos que encontrar soluciones con los jugadores que están aquí, claro que vamos a necesitar de un poco de paciencia en ese inicio, justo porque estamos construyendo un otro equipo con otros jugadores de otras características, pero mi enfoco va a estar siempre en los jugadores que tenemos aquí, y es mi trabajo, yo voy a encontrar una solución, yo voy a encontrar el mejor Atlético de San Luis, el mejor once inicial, y seguramente vamos a terminar ese torneo, presentando el mismo fútbol que encantó a todos en el torneo pasado, eso es un compromiso que yo tengo con ustedes, con la afición, con todos, con el fútbol mexicano, y yo no tengo ninguna duda de que vamos a volver a ser el equipo que queremos el torneo pasado. Gracias. Un día de la pregunta, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ya no, charlaría para todos los deportes, hablas mucho de lo que esperas y de lo que garantizas, digámoslo así, en un futuro con este equipo, yo te quiero preguntar, porque en el fútbol mexicano hay poca paciencia siempre, prácticamente no se puede hablar de procesos, se cortan rápido, ¿no? Sí. ¿Qué tranquilidad tienes tú, y qué tanto crédito tienes tú, y tus jugadores, precisamente para darle vuelta a una situación que comienza complicada, pero bueno, no se ha terminado el torneo, ¿qué tanta tranquilidad tienes de la directiva para poder trabajar? Sí, la ventaja que tengo aquí en la Atlético de San Luis, es que la directiva es una directiva muy participativa, que está todos los días ahí en las tribunas, mirando nuestros entrenamientos, participa de las juntas, todo lo que pase en mi cabeza, ellos saben, entonces creo que por veces el trabajo es interrumpido, porque tal vez falte a las directivas, tener conocimiento del profesional que tiene ahí, y del trabajo que tiene, de las líneas como van, entonces creo que es una confianza mutua que tenemos nosotros ahí, entre cuerpo técnico, jugadores y directiva, ya no es la primera vez que pasamos por una mala racha, el torneo pasado mismo, antes del play-in llevábamos creo que cinco partidos sin ganar, si no me equivoco un empate, cuatro derrotas, ahora estamos cerca de eso también, al inicio del trabajo, también en la Leagues Cup se pasó, y creo que es tener la tranquilidad para seguir trabajando, creo que la directiva también nos apoya en nuestras decisiones, porque al final siempre participan ellos también, entonces es un trabajo hecho a más de dos manos en todo, desde los jugadores que llegaron, la plantilla que fue formada, pasando también por el trabajo de día a día, por la idea, y por los partidos, entonces seguramente aún vamos nos recordar de ese momento ahora, como ahí un momento de baja, pero viendo otra vez un equipo jugando como jugó el torneo pasado. Gracias. Gracias.